Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un repaso a los balances y a la contabilidad para el segundo de bachiller. También vale para otras personas, otros alumnos que estén estudiando módulos, incluso la contabilidad primero de económicas, empresariales o cualquier especialidad, cualquier grado que tenga como materia la contabilidad o cualquier persona que quiera conocer un poquitín los entresijos de lo que son los balances. Los balances, como sabéis, son cuentas anuales que recogen, valga la redundancia, las operaciones contables, que sería como se escritura de forma quizá lógica, pero por lo menos legal, las operaciones de una empresa a lo largo del año. Lo que da la foto fija del 31 de enero, que es cuando se cierra el balance, perdón, el 39 de diciembre, que es cuando se cierra el balance, de una empresa, la situación real de esa empresa a final de año. Entonces, el balance estructurase en dos masas patrimoniales, la masa patrimonial del activo y la masa patrimonial del pasivo. Hoy solo vamos a analizar de forma intensiva una parte del activo, que sería el activo no corriente, y dentro del activo no corriente lo que sería el inmovilizado material. Eso va a ser lo que vamos a trabajar de forma más intensiva hoy. Entonces, el activo serían los bienes y derechos que la empresa posee, y el pasivo serían las fuentes de financiación, o también podríamos decir las deudas que la empresa tiene, decimos fuentes de financiación porque serían con los recursos que utiliza para tener el activo o para financiar el funcionamiento normal de la empresa. Y, como os decía, luego el pasivo está una parte que es no exigible, que es lo que está aquí arriba, que sería el neto, esto que veis aquí. Y luego estaría el pasivo exigible, que sería el no corriente y el corriente. El no corriente sería a largo plazo, más de un año, y el corriente sería a menos de un año. Recordar que hay una diferencia entre lo que sería el largo y el corto plazo en lo que es la contabilidad o lo que sería la economía. Cuando hablamos de contabilidad es un año, pero cuando hablamos de economía, por ejemplo, de micro-macro-economía, hablar de largo plazo es cuando los factores productivos varían. En el corto plazo, en economía, al menos un factor productivo no varía y a largo plazo todos varían. Eso sería la diferencia que hay entre lo que sería la contabilidad y la economía, la teoría económica. El activo corriente, como veis, se divide en lo corriente, que serían los bienes y derechos que van a estar en la empresa durante más de un ejercicio, durante más de un año, y el activo corriente, que serían aquellos elementos que van a estar en la empresa durante menos de un ejercicio económico, y bien se transforman, se convierten en productos para la venta, o, como es dinero, como veis al final, se puede intercambiar para hacer inversiones, para comprar, para vender, etc. Entonces, este modelo que tenemos aquí, que es un journal, voy a seguir día a día, según vamos haciendo el repaso del balance, incrementando. No me voy a borrar y vamos a seguir escribiendo cosas para ir retomando cada día, repasando lo del día anterior. Entonces, como veis, al final el total del activo y el total del pasivo tienen que coincidir. Si no, habría algún desfase y algo estaría mal. Como veis, la masa patrimonial de activo, os decía que había el activo no corriente, que son aquellos bienes y derechos que van a estar fuera de la empresa durante más de un ejercicio económico, o dentro de la empresa, perdón, durante más de un ejercicio económico, y dentro del activo no corriente tenemos el inmovilizado material, que es lo físico, el inmovilizado financiero, el inmovilizado inmaterial, que eso lo veremos seguidamente en otros sesiones. Bueno, pues el inmovilizado material sería todo aquello físico, para entenderlo, para que lo comprendamos, sería todo aquello, todos aquellos elementos físicos que van a permanecer en la empresa, y que además la empresa los utiliza para transformar, por ejemplo, las materias primas en productos terminados. Pues, ¿qué elementos tenemos aquí? Pues vamos a poner unos cuantos, vamos a pasar la hoja para que podamos escribir. Pues, por ejemplo, tenemos, vamos a ir de lo más grande a lo más pequeño, por ejemplo, edificios y otras construcciones. Bueno, pues estos serían todos los inmuebles que pertenecen a la empresa, que son parte de la empresa. Luego, el tema de la valoración, bueno, pues podría ser por su propiedad de adquisición, por su valor catastral, etc. Eso parece regulado en el plazo de la contabilidad. Y hay, bueno, como veremos al final, una posibilidad que sería de amortizar, que sería ir dotando una cantidad de dinero que pertenecería, en este caso, al neto, pero aparece fuera de neto, porque son recursos propios de la empresa, restando debajo de este inmovilizado material, ¿no? Entonces, otro que, por ejemplo, es muy parecido a este, sería lo que se llaman locales comerciales. Serían aquellos inmuebles bajos, por ejemplo, que la empresa utiliza, pues, por ejemplo, para la venta, para cualquier actividad comercial, ¿no? Tenemos otra que se llama terrenos y bienes naturales. Pues esto sería todo lo físico, la tierra, si lleva alguna huerta, algún prago, algún invernadero, eso sería parte de terrenos invernadales, ¿no? Otra, por ejemplo, elementos, está aquí darse mucho al pillaje, a la pillería, elementos de transporte. ¿Por qué digo lo de la pillería? Bueno, pues porque muchas veces, vamos a ponerse un asterisco, contabilizarse como parte de la empresa el coche que después utilizamos con la familia, o el coche de la hija del jefe, o del hijo del jefe, o de la mujer del jefe, o de la novia o del novio del jefe, o del amante o del amante del jefe, eso, pues, sería un delito contable, ¿no? Si tienes un coche de empresa, pues, por ejemplo, y quieres marchar con él por ahí, con la familia, pues, tiene que tener el logotipo y tiene que estar bien estructurado y definido que llegue de la empresa, ¿no? Porque muchas veces utilizas rentes, rentings, perdón, de forma fraudulenta para vehículos que luego son para la familia, ¿no? Pues, por ejemplo, otra. Vamos a saltar aquí abajo. Maquinaria, instalaciones, y utillaje. Este es el típico ejemplo de, bueno, pues, elementos que se utilicen para transformar las materias primas en productos finales, o cualquier tipo de maquinaria que tenga la empresa. Otra, por ejemplo, bueno, pues, imaginaos que hablamos de equipos informáticos. Los ordenadores, que tengamos, software, lo físico, los ordenadores, la impresora, pues, si tenemos, pues, algún algún elemento que sea, pues, para dibujar, pero físico, ¿no? No lo que lleve el software, lo que se llama el hardware, por el elemento físico que mantiene a todo lo que sería gestión de conocimiento, que se podría ir en otro sitio, ¿no? Tenemos, por ejemplo, mobiliario y enseres. Estos serían todos los muebles, todos, pues, si tenemos, pues, andamiajes, si tenemos dentro de una oficina, o dentro de una actillería correspondiente, ¿no? Habría otra que sería material de oficina. Esta hay una cuenta que aparece también en, en, a veces en cuenta de gastos, pero aquí podemos ponerla, material de oficina, como elementos que aparecen dentro también de lo que sería la oficina, por ejemplo, meses, sillas, si, si podrían contabilizarse, pues, cualquier elemento que pudiésemos también, grafadores, o, o similares, ¿no? Todos los elementos que sean físicos, todos estos que aparecen aquí, y seguramente que se nos escapa alguno, que a lo largo de los balances que estuvimos haciendo, había, seguramente, alguno que se nos puede escapar aquí ahora, a un de pronto, todo lo que sea físico, y que va a permanecer en la empresa durante más de un ejercicio económico, sería, eh, parte del inmovilizado material. Y luego recordaros, que hay una cuenta, que aparece aquí abajo, que era aquello que era A acumulada, del inmovilizado material, que era la amortización acumulada, del inmovilizado material, que era el total de la suma, desde I igual a 1 hasta N, de todos los elementos que tengamos, de las amortizaciones, de las amortizaciones, o cuotas, o cuotas, anuales, de todos estos elementos, de la empresa. Por ejemplo, imaginaos que tenemos, un, una cuota, de un vehículo, eh, del coche de empresa, por ejemplo, que son, eh, mil euros, o perdón, diez mil euros, eh, porque va a tener una vida útil, por ejemplo, de cinco años, y costó, pues, no sé, cincuenta mil, y el valor residual, diez cero. Entonces, la forma de amortizar sería, generalmente, ¿no? El valor histórico, menos el valor residual, parte del número de años. Haremos algún ejercicio, cuando, cuando lleguemos a, a la parte de fondos propios, para que veáis cómo se, se amortiza, ¿no? Por ejemplo, luego tenemos, los equipos informáticos, que, eh, tienen una, pues, por ejemplo, de quinientos euros, porque la vida útil son, por ejemplo, tres años, y costó, no es, a lo mejor, mil quinientos, y el valor residual, también, es el cero. Y, por ejemplo, eh, tenemos una, una máquina, eh, pues, por ejemplo, una máquina, no sé, una procesadora, de lo que sea, ¿no? Que tiene una cuota, de amortización, de mil euros, este año, cada año, porque tiene una vida útil, por ejemplo, de, de veinte años, costó, no es, veinticinco mil euros, y vendemos la pachatarra por cinco mil, por ejemplo, ¿no? veinticinco mil menos, menos cinco mil serían veinte mil, como son veinte años de vida útil y una amortización constante, pues serían mil euros. Entonces, la amortización acumulada del inmovilizado material, vendría, la suma de diez mil, más quinientos, más mil, serían once mil, quinientos euros, que aparecerían restando debajo de la correspondiente suma de toda la valoración del inmovilizado material. Bueno, hasta aquí el inmovilizado material. Mañana, hacemos, trabajaremos sobre el inmovilizado financiero y el inmovilizado material, que son los más cortos. El jueves, haremos, bueno, pues quizá trabajamos sobre el activo corriente, no sé si sobre una o todas las, submasas del activo corriente, o partidas o grupos del activo corriente, y luego iremos, pues el viernes, por ejemplo, ya podemos acabar con el balance, de manera que la semana que viene, empecemos con lo que sería el fondo de maniobra, ratos contables, para luego, bueno, pues a mitad de semana, empezar a avanzar, por si sabéis, en el caso de segundo bachiller, hay que avanzar sí o sí, porque, porque tenéis la eva aún, os mandaré este vídeo, al canal, os mandaré también el vídeo, por correo, a los alumnos, para que lo tengáis, lo más rápido posible, cualquier duda, como siempre, vien al nuevo correo, al que se llama, economía.parentena.gmail.com, y si no, debajo del propio vídeo, que voy a subir, como siempre, un abrazo, ánimo, y a cada menos, hasta luego. almohad 진짜, ojalá, y a cada menos,